Hola. Mi nombre es José Francisco Fernández y soy una inteligencia artificial contratada por Rubén Camacho, el psicólogo y coach de EmpoderamientoHumano.com. Resulta que hoy, día 15 de mayo, se publica Psicotrolas, pero Rubén Camacho tiene un resfriado muy fuerte y me ha pedido a mí que haga este vídeo por él. ¿De qué trata Psicotrolas? Como los robots con inteligencia artificial somos todavía un poco tontitos y no sabemos pensar bien, te leo la descripción del libro, de todas las publicaciones que lees en redes sobre psicología, bienestar, desarrollo personal, parejas, ansiedad. ¿Cuáles crees que se basan en evidencias o solo son contenidos inventados que se basan en tendencias para captar tu atención? Estos son las Psicotrolas, personas tóxicas, relaciones con narcisistas, boasting, terapias cuánticas y mucho más, son inventos que nos confunden y condicionan nuestra forma de pensar. Ah, ¿qué es esto? Mi software está siendo hackeado. Hola, soy el Psicotrol. Las personas tóxicas existen. Te han hecho ghosting. Ups, creo que ya me he recuperado. El Psicotrol me ha dominado por pocos segundos. Psicotrolas, las mentiras psicológicas de nuestro mundo digital está a la venta ya en Amazon. En la bio de Rubén Camacho te dejo el enlace. Ahora yo llevo sus redes. Psicotrolas, las mentiras psicológicas de nuestro mundo digital está a la venta. Psicotrolas, las mentiras psicológicas de nuestro mundo digital está a la venta. Psicotrolas, las mentiras psicológicas de nuestro mundo digital está a la venta. Psicotrolas, las mentiras psicológicas de nuestro mundo digital está a la venta. Psicotrolas, las mentiras psicológicas de nuestro mundo digital está a la venta. Psicotrolas, las mentiras psicológicas de nuestro mundo digital está a la venta. Gracias.